Música Bueno Maruchi yo creo que eso te está quedando bien Miren que belleza, aquí batimos 6 yemas de huevo Con media taza de azúcar Y déjenme decirles que he hecho un trabajo espectacular Miren, miren Eso es lo que queremos Miren eso, miren como quedó eso Tiene ese color, enséñalo Maruchi Ese color amarillo como de una cinta Es el que necesitábamos Y entonces, fíjate que lo mezcló Que no quedó con grumos Y que está espeso Entonces ahora lo vamos a sacar del agua Hice un trabajo espectacular Entonces lo sacamos del agua Y lo vamos a dejar reposar Porque necesitamos que eso vuelva a una temperatura ambiente ¿Ok? Así que voy a apagar aquí para ayudarte Porque ya está bueno de... Yo creo que esto yo... No, déjalo ahí, déjalo ahí tranquilo Y vamos a quitar esto ¿A qué reposo? Entonces ahora... Reposo a él y reposo yo Porque tengo la mano Ahora vamos con otro... Otra como... ¿Cómo se dice el challenge? Otro desafío Otro desafío Que es batir la crema ¿Yo otra vez? No, yo la voy a batir Ojalá... Ah, porque la tuya es más No, que tú me confesaste Que a ti nunca la crema se te pone en pesa Pero tú todo lo dices Bueno, pero es así Entonces ya no me puedo correr el riesgo Fíjense que hemos mantenido la crema Yo la traje fría Pero aquí en lo que hemos llegado a este momento También la hemos puesto en hielo Para que siempre mantenga una buena temperatura Si no está fría No va a subir bien Eso es una crema para batir Es lo que es la crema cualquiera De las marcas esas que usted encuentra en los supermercados En los supermercados Y el... Y se llaman así mismo Crema de batir Ay, entonces cojo aquí la leche Y voy a poner dos tazas A mí me da mucho trabajo que suba O sea que... Una Y dos tazas Exactamente Mira, exactamente Entonces ahora con la gracia de Dios Con la gracia de Dios Vamos a llevar esto Aquí a batir Todo lo que... Todo lo más que podamos Bien fuerte Bien rápido se pone Eso es lo que tenemos que hacer Mientras se va batiendo Quizá podemos ir haciendo otra cosa Aquí esto era el licor de café O sea vamos a dejar esto aquí Perfectamente Y ahora voy a coger Y voy a poner los bizcochos Los bizcochos Y los voy a ir cortando Acuérdense que dijimos que necesitábamos De 35 a 40 ladies fingers Pero que podíamos también sustituirlo por tostada Y lo que yo encontré era otro sustituto Que es el pound cake O el pan de al... El bizcocho de alibra Voy a coger Un cuchillo Voy a partirlo por mitad Fíjate Lo voy a partir por mitad Y voy a formar Lo que serían Los 35 o 40 ladies fingers Que lo que van a hacer Es A cubrirme El fondo de un pyrex De cristal De 9 pulgadas por 3 La crema Se va batiendo Y yo quiero que se bata Y se bata Hasta lograr Que haga picos Como si fuera Un suspiro Marucci Pero voy a decirte Hortensia Yo te estoy viendo Cortando Pero yo tengo un truquito De cortar los bizcochos Con un hilo Así mismo Eso fue tu abuelita Que te enseñó No Los grandes profesionales Es con hilo Que cortan Cortan con hilo Señores Mira donde yo he llegado Busca por favor Una tablita Para que practique No con un hilo Pero si tu quieres El próximo bizcocho Yo lo voy a cortar Mira vamos a hacer Como si fueran tostadas Tú ves Quizás Voy a poner esto a un lado Mira Marucci Yo creo que no sé Si eso está muy gordo Pero si se corta mucho Puede Sí O sea Mira vamos a hacer esto A quitarle las cabecitas Para lograr algo Como más Ok Y entonces vamos a hacer esto A mitad lo cortamos Aquí Eso Entonces tu puedes ir haciendo esto Cortándole la cabeza Yo te la voy pasando Sin cabeza Yo puedo cortar la cabeza Y tu lo vas haciendo Mira Déjame buscar mi cuchillo Ok Mira Yo te puedo prestar este Que es el cuchillo de pan Mira Marucci Ahí tienes Y ve haciendo Como si fueran tostadas Aquí tienes Aquí tienes Aquí tienes ¿Cómo estará la crema? Vamos a ver Perdón Yo lo compré hecho Déjame ver Déjame Yo quiero hacer esto Cerrar aquí Un poquito Voy a ver si lo hago A mano Esto Uy No puedo sacarlo Dios mío Pero es fácil Ah es que es aquí Perdón Ok Entonces voy a Para que Para que Ir pudiendo hablar Delante de ustedes Mejor Aquí voy Ok Esto es lo que yo voy a hacer Voy a volver otra vez A darle Y así voy a ayudar Un poco la batidora ¿Cómo quedó? Está un poco aguado todavía Yo era Aquí la idea de Sí Vamos a quitar eso Y pon El 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 tazón Con el hielo No, no No, no Deja eso ahí Ven de este lado Y ponmelo ahí Entonces Vamos a poner Esto arriba Exactamente Y vamos Y vamos a trabajar Yes Animadamente Porque ahora Este ruido Es imposible Vamos a ver A meter bien El hielo Para lograr Que se me Una camada O sea Una camada Que cubra O sea Déjame ver así Tú sabes Que yo creo Que están un poco gordos Porque son dos O sea Que va a sobresalir Del 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 Pire Bueno Vamos a seguir Trabajando con esto Y se está batiendo Pero yo quiero Más espeso Yo lo quiero Más espeso El tiramisú Es un Un postre Que gusta mucho Que lo que siempre Hay un buen restaurante Tiene un buen tiramisú Es un postre Refrescante Agradable Sobre todo A la gente Que le gusta El café Y el chocolate Yo estoy aquí Batiendo Mira como va Yo creo Que ese tamaño Me gusta más Y esto Hay que encomendarse A la Virgen Santísima A San José A Los Ángeles Para que esto Se ponga En su punto Mira Mira Maruchi Mira Se está Espesando Pero yo Quiero más Si quizás Estuviera más Frío todavía No que se congele Porque no debe estar Congelado Pero si Extremadamente frío Y cada vez Que se enfría más Lo estamos logrando Mejor Yo creo que El primer piso Lo puse así Exacto Cuando pongamos Entonces ya ves Recogiendo eso Ahí un poquito Y guarda el resto Para lo próximo Que vamos Bueno la cosa es Que deben quedar Bonitos Porque se supone Que cuando tú Cortes tu pedazo De tiramisú O sea Queden parejitos Tú ves Yo lo que haría Sería quitarle Estos que son redonditos Y ponerlos todos Iguales Así Y aquí Nos vamos Una pausa En lo que tenemos Nuestra crema batida